Welcome to the Remix y ahora si que apretaste te deja normal ahora sube la foto pa que la vea tiene a todo el mundo loco pero no ya no se hizo pa llamar la atención lo hizo de maldad con toda la mala intención pa poner el ambiente en tensión pa que todo el mundo recuerde quien es la presión pa pueden hablar que la ya la es morderse una VM no le va a hacer caso un tercer tienen que callarse o moverse porque la que critica es que no puede hacerse wow mate fiste por otra liga muy arriba que abusiva dos preguntas de donde esta salio a ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas diablo si a la madre que la pario y no lo digo a males por como te ve dile hasta a tu amiga que hoy se bebe rápido me pongo cuando lo mueve estaba bien duro a natural pero bebe me gusta mas el Remix que el original ahora si que apretaste te deja normal ahora sube la foto pa que la vean tiene a todo el mundo loco pero pichea me gusta mas el Remix que el original ahora si que apretaste te deja normal ahora sube la foto pa que la vean tiene a todo el mundo loco pero pichea tiene a mucho en su contacto y con ninguno hace contacto muchacha que esto hace sola ya hace rato piegate para aca y siente el impacto tu me dices y yo te pongo en nomina estoy aqui tu pides con autoridad se que te roncan de tickets pero no les da y yo gasta y gasta y gasta y gasta y la cuenta como si nada se esta riendo que ella sabe que esta rompiendo hey hasta abajo y la nota subiendo tu bailando y todo el mundo diciendo me gusta mas el Remix que el original ahora si que apretaste te deja normal ahora sube la foto pa que la vean tiene a todo el mundo loco pero pichea yo soy tu DJ personal baby el que te sabe tocar siempre me ha gustado tu versión pero me gusta mas el Remix Iris piensa es el Quartet el mancier es que necesito quiero ver un beso muy bien que nada tengo que avanzar a yo te Gracias por ver el video.